Hoy hay una historia allá en Perú de un religioso que daba clases de religión y uno de los alumnos le preguntó un día Padre, ¿a dónde está el pulgatorio? Y yo, bueno, hoy no te puedo responder esa pregunta pero mañana te la respondo y se fue donde su superior y le hizo la pregunta, le dijo Padre, no supe qué responder pero vengo a usted porque usted está por sobre mí ¿a dónde está el pulgatorio? Hombre, decíle que está al lado del limbo ¿y en dónde está el limbo? Ahora te he visto, pregunta igual ¿el limbo está, pues, al lado del pulgatorio? El hombre se quitó la sotana y hasta ese día fue sacerdote de la iglesia popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!